Complejo Barranquitas, oficinas de categoría en la mejor zona de Urca. Complejo Barranquitas, Roque Funes y La Marca. Si vos querés ser parte de la nueva modalidad de hacer negocios por internet, el mostrador te ofrece una oportunidad realmente muy buena. Sumate a la red de revendedores de Rincón de las Flores, allí podrás tener tu propio negocio, tu propia clientela, mandanos un mail info arroba rincón de las flores punto com punto ar y se parte de esta importante red de revendedores que puede inclusive hasta hacer carrera en esta importante empresa que se dedica a los aromas, a los olores y a la armonía. Info arroba rincón de las flores punto com punto ar, allí te van a estar brindando toda la información para que vos este 2014 lo empieces con tu negocio propio. Y nosotros esta noche entre la posibilidad de la capacitación que vamos a estar dando a fines de febrero en el Sheraton de plan de negocio, hoy estamos hablando de una modalidad que por ahora está poniéndose de moda en las grandes marcas, que es el co-branding. Pero no se asusten, esas prácticas, esas estrategias, también se pueden adaptar a los pequeños negocios. Y es esto de que dos empresas se juntan para hacer negocios. Una de las razones por las cuales dos empresas o dos negocios se juntan para hacer negocios tiene que ver con la renovación. No es bueno ofrecerle al cliente siempre lo mismo. A veces las modas, a veces las prácticas de nuevos servicios, el agregar un servicio adicional hace que también el espíritu consumidor del cliente se renueva. Así que me parece que es importante al menos que a través de la pantalla del mostrador vos empieces a pensar en estas nuevas posibilidades, como lo es el co-branding. Y también las nuevas posibilidades que nosotros te brindamos de participar de los sorteos. Mandá un mensaje de texto con la palabra TV, espacio, nombre, apellido, los tres últimos números del DNI al 7075. Ahí vamos a estar sorteando algunas entradas para los locos Grimaldi y para familia de mujeres imperdibles obras que se están dando en los teatros de Carlos Paz. Ahora nosotros vamos a la parte más importante del mostrador, la parte de la entrevista. Una de las creencias que tenemos los que no estamos de ese lado del mostrador en la fabricación y venta de helado es que los calores favorecen, pero no todo lo que brilla es oro. Creo que a veces el tema del calor complica mucho, sobre todo la parte de la producción de helado. Justo esta temporada ha sido atípica, como te comentaba anteriormente, no tiene una media temperatura que hace 50 años que no había en el país. Uno está preparado para crecer, nosotros somos una empresa que está creciendo, o sea que está en los planes, es más, estamos armando una nueva planta para proyectarnos en producción. Pero estos calores, la verdad que han sido atípicos. Y los complica en la producción del helado. Sí, sí. Después hay un dato técnico que se genera una espiral de inercia térmica en los equipos. Es un dato muy técnico, pero las plantas están preparadas para descansar de noche o que a la noche haya determinada temperatura. Y Córdoba tuvo un problema que no bajó la temperatura de noche, entonces todo lo que es equipo de refrigeración no baja. Entonces cuando la planta vuelve a operar a las 6 de la mañana, en el caso de que a la noche estuvo parada, se encuentra con que todo su circuito está elevado a temperatura, entonces no se recuperan. Entonces eso hace que una planta que operaba a 500 litros hora, a lo mejor estuvo operando a 350 litros hora. Entonces producimos menos por el problema climático y vendemos más. Y a su vez vendés mucho más en el mostrador. Exacto, exacto. Entonces esto es una consecuencia. Digamos que la gente a lo mejor no lo puede ver, pero operativamente tiene ese problema. Aparte hasta humanamente el personal no trabaja en la misma circunstancia, en 40 grados que en un día normal. ¿De dónde te nutrís para llevar adelante los emprendimientos? ¿De qué lugares tomás vivencias, experiencias, aprendizaje, conocimiento? Digo, en lo personal. Una vez leí un libro que se llama El arte de escuchar. Y el escritor, un tipo de la CNN, decía que por lo menos una vez al día hablas con un extraño. Que era una técnica, hablar con alguien extraño. Y yo creo que eso yo lo aplico mucho. Y yo creo que se aprende de todos. Desde el taxista que te puede llevar al centro, hasta una charla de negocios. Siempre alguien de... ahí siempre hay alguien para aprender. Y obviamente mirás a referentes, ¿no? Que a veces te guían o te tocan ese bichito de decir cómo hizo. Yo soy muy curioso. Entonces trato siempre de indagar. Pero yo creo que uno se... de todo el mundo. Yo creo que tus charlas, de que sea, uno siempre aprende. No hay uno solo que te pueda guiar. Y el espiral es el que hablabas. Tú y yo era industrial, el mío es por ahí más místico. Pero digo, hoy viste... Vos decís, yo escucho a los referentes, pero yo sé que hoy los referentes también te escuchan a vos. Has empezado a ser parte de lo que los demás miran. ¿Cómo te sienta eso de sentirte que estás en un lugar donde antes no estabas y estaban otros a los que vos ponías ahí? Medio incómodo, honestamente. Soy un tipo de perfil muy bajo. Entonces no es una situación incómoda. Obviamente sé que es una realidad. Entonces me tengo que ir acomodando y tratan de enseñarme para que me mueva de otra forma. Pero hoy diría incómodo. Bien. Bueno, entonces te voy a sacar de esa incomodidad. ¿Qué sueño tenés por cumplir con Bariloche? Nosotros queremos incursionar, seguir manteniendo la línea que tenemos hasta hoy. Creo que es una heredaría que pueda tener en la provincia de Córdoba, porque no quiero operar más lejos de eso, porque el día es seguir operando en forma directa. Es una cadena que tenga 20 locales. Hoy tenemos 10. Quiero meterme dentro de los shopping, que estamos en Nostinos y nos ha dado muy buen resultado. Entonces posicionarme en determinados segmentos que creo que encajan bien. Que Bariloche tiene chapa. Yo siempre digo que han venido muchas, hay un heladero que tiene muchos años en Córdoba, que es Gatellin, colega de Alta Córdoba. Y siempre en todas sus charlas él dice, yo voy a pasar muchos heladeros. Y te puedes nombrar a grandes empresas y él sigue. Tiene uno o dos locales, pero él sigue. Bueno, yo creo que la idea es esa, es seguir mejor con una empresa en otro tamaño, porque el mercado cambió. Hoy los que más han sufrido este impacto de las grandes cadenas son los chicos. Entonces tenés que crecer, quieras o no, tenés que crecer. Si sos chico, te agarra el temporal. Entonces, bueno, yo creo que el proyecto Bariloche sería más o menos unas 20 bocas en lo que es la provincia de Córdoba. Bueno, la verdad, como siempre, un placer charlar con vos. Igualmente. Gracias que sea realmente muy entretenida la entrevista. Como parte del agradecimiento, la gente de Rincón de las Flores te entrega este presente. Bárbaro. Para que usted no se vaya con las manos vacías del mostrador. Y sí, te vamos a robar la última pregunta, un clásico ya del mostrador, que es el consejo que a la gente que se queda hasta esta hora esperando escuchar. ¿Qué crees que tiene que hacer la gente mañana a la mañana cuando levante la persiana de su negocio para que le vaya un poquito mejor? Yo creo que apasionarse. No creo que haya otro canal. La economía, más en este país, sube, baja, sube, baja. Pero si no tenés ganas, si no tenés iniciativa que te sale de adentro, es muy difícil. Si solamente te ajustás a los resultados económicos o a dónde vas, yo leo muchos diarios. Te leo tres, cuatro diarios por internet por día, pero los leo nada más. O sea, no te los comes. No, y no salgo a contarlo del diario. Justo lo que hablábamos hoy del tipo de cambio. Estamos en un momento, y bueno, esto ya pasó y hay que seguir para adelante. Que se apasionen. Si estás apasionado por lo que haces, yo creo que vas para adelante. Muchísimas gracias, Martín. No, gracias a vos. No hay otra inversión igual. Todas las ventajas para tener un excelente departamento. Con GNI Propietarian. Y en la despedida del programa no podía faltar la buena noticia. Esta posibilidad que te damos aquí en el mostrador, que te aconsejamos aquí en el mostrador, donde ahorrar tiempo y dinero en un solo lugar es posible. Y me refiero a Super Mami. Super Mami en sus sucursales, en la ruta E53 en Salsipuedes, en San Vicente, en Avenida Circunvalación. Ahí podrás encontrar los mejores precios especiales para familias numerosas, especiales para mayoristas. Super Mami, el lugar donde ahorrar y comprar en un mismo lugar es posible. Y nosotros nos despedimos. Esta noche hablamos del co-branding, de esta posibilidad donde dos marcas se unen para ofrecer productos diferenciados, para ofrecer servicios diferenciados a los clientes. Práctica que hasta ahora se ha visto puesta de manifiesto en las grandes marcas, como citábamos recién el caso, entre muchas otras, de Quilmes y los Rolling Stones. Pero también son prácticas que bien se pueden poner a funcionar en los pequeños negocios. O sea, pensarlo y en todo caso, si necesitas que te demos una mano, aquí estaremos con las micro consultorías, este espacio que hemos creado aquí en El Mostrador para brindarle ayuda a que ustedes también puedan crecer y hacer crecer sus negocios. Si te interesa que te demos una mano, que te ayudemos, que te aconsejemos, que podamos ver una estrategia para tu negocio, nos mandas un mail, elmostrador.guillermogonzalez.info, la gran vía de comunicación que tenemos. Como sí, si no, sumate a la fanpage del Facebook del mostrador y allí te enterarás de todas las novedades que tenemos. Nosotros, como siempre, ha sido un placer acompañarnos a lo largo de toda esta media hora. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengan ustedes muy buenas noches.